Grato, primera. Bajé de mi cabaño para preguntarte, si quieres venir conmigo para casarte, en la punta de aquel cerro se lamentaba un carancho, déjelo que se lamente, cada cual sabe sus cosas. Adentro. Quiero que seas divo pa' mí solita, quiero que seas divo pa' mí solita, y que me traigas siempre mucha platita, y que me traigas siempre mucha platita. Subí a mi cabaño, me fui del rancho. Quiero que seas divo pa' mí solita, y que me traigas siempre mucha platita, y que me traigas siempre mucha platita, y que me traigas siempre mucha platita. Gracias. Gracias.